Hay equipos ricos y hay equipos pobres y después hay 30 metros de mierda y en el fondo nosotros. Bienvenido a Oakland. Mi objetivo es llevar este equipo a un campeonato. Necesito más pasta. No puedo competir con una plantilla de 120 millones. Tenemos que pensar diferente. El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Aquí hay 25 jugadores infravalorados por los demás equipos por una razón u otra. Aquí encontraremos un equipo ganador, uno que nos podemos permitir. ¿Quién es el nene? El nene es el primer ayudante del gerente. Vamos a revolucionar esto, díselo. ¿Quieres que hable? Cuando te señalo, sí. Este es el nuevo rumbo de los ASS de Oakland. No se puede construir un equipo por ordenador y renovarse o morir. Billy Bean ha cogido y ha intentado reinventar el sistema y sencillamente no funciona. ¿Podrías perder el trabajo? ¿Qué? A veces leo cosas en internet y... No leas cosas en internet, ni veas la tele, ni hables con personas. ¿Estás de acuerdo con esto o no? Del todo. Puede que no parezcáis campeones, pero sí lo sois. Así que, jugad como campeones. Vamos a hacer algo muy especial. Toda la ciudad lo va a disfrutar. Si nos sale bien, habíamos cambiado el juego para siempre. Más vale que esto funcione. Es broma. Es broma.